¿Qué es el relacionamiento comercial que hacemos? Pues lo más importante es el relacionamiento comercial que hacemos, poder llegar a más personas dentro del país y fuera del país. Gracias a Dios, pues el relacionamiento ha sido súper exitoso, la marca ha sido recibida de la mejor manera. ¿Qué es el relacionamiento comercial que hacemos? Nuestro nicho de mercado, nuestro nicho de prenda, lo que nosotros hacemos, es de ropa infantil de 0 a 12 años, de niña y de niño. Gracias a Dios, el enfoque que se le ha dado a la marca es ropa de vestir, sobre todo vestidos, camisas, pantalones, polos, etc. El factor diferenciador de nuestra marca es el diseño de nuestras prendas, las hormas, la calidad, ese es el factor diferencial, los procesos que le hacemos a la prenda, en los vestidos las manualidades, las telas, todo de excelente calidad y excelentes terminados. Gracias. 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 Gracias.